¡Aplausos! Todos los países sin politiqueros Que vivan, que luchan y piensan diferente Desagüen su familia con el sudor de la frente Viva usted, que viva la tierra Que viva la gente que quiere guerra Que viva la cancha, la naturaleza Un mundo sin hambre y también sin pobreza Viva ser revolucionario Disfrutar de la vida sin ser millonarios Viva nuestras gracias y viva Manu Me gusta la vida y me gustas tú Viva, que viva la gente Que los animales vivan Y viva la planeta viva Que viva la vida Que viva la gente Que los animales vivan Y viva la planeta viva Que viva la gente que quiere guerra Que viva la gente que quiere guerra Que viva su familia con el sudor de la frente Que viva su familia con el sudor de la frente Que viva la sencilla, que viva la palata Que viva la alegría y afuera la nostalgia Que viva la abuelita, que viva la mujer Que viva la comida que la papá letra Si viva la vida, si viva su esposa Esa gente, dola, que quiere decir rad prática No te cagfué el mazo, el rojo fabuloso No te cagujero porque será que viva la vida Que viva la gente, viva Que esos animales, viva Que viva la planeta, viva Que viva la vida, viva Que viva la vida, viva Que viva la vida, viva Que esos animales, viva Que viva la planeta, viva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena fiesta que armamos aquí!